¿Cuál es la duración de los anticuerpos? No sabemos cuánto de esto es neutralizante y no sabemos tampoco cuántos duran en el tiempo. Por eso el concepto más importante es que todos podemos ser vulnerables a pesar de estar vacunados y a pesar de haber padecido la enfermedad. Cuidarnos tiene que ver con las medidas de prevención como la higiene de manos, el uso de tapabocas, la distancia y mantener los ambientes bien aireados. Gracias.